El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 6 y 42 horas ocurrió un sismo de magnitud 4,0, con epicentro a 18 kilómetros al noroeste de Tehuantepec, Oaxaca. El movimiento telúrico se registró en las coordenadas 16,39 grados latitud norte, 95,39 grados longitud oeste y a 56 kilómetros por hora. El Servicio Sismológico Nacional, indicó en su cuenta de Twitter 2.Sismo magnitud 4,0 LOC 18 kilómetros al noroeste de Tehuantepec, Oaxaca. 15 de marzo del 18 las 6 y 42 y 8 segundos lat 16,39 LON 95,39 PF 56 kilómetros. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas o daños materiales debido a la magnitud del sismo pero la neta noticias, continuará informando cualquier réplica o información oficial. No obstante, Protección Civil recomienda tomar precaución ante cualquier emergencia. Pobladores del Istmo de Tehuantepec, mencionan que el sismo fue casi imperceptible pero debido a los temblores que han vivido desde enero de este 2018 cualquier movimiento les causa preocupación. Hace apenas una hora se registró otro sismo en Oaxaca, específicamente en Pinotepa Nacional. Según información proporcionada por el mismo Servicio Sismológico Nacional tuvo una magnitud de 4,3 sismo magnitud 4,3 LOC 80 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oax 15 de marzo del 18, las 8 y 6 y 20 segundos LAT 15,76 LON 98,49 PF 10 kilómetros.